Le he pedido tanto a Dios, que al final os doy mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el coro, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, mil caminos de desandar, y el honor no lo perdí, el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, y el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, y el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, y cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, que más puedo hacer, nada como ir juntos a la paz, y caminos a la paz, y el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, y el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, ¿ыén pueblos a la paz, y del héroe que hay en mí? mmm... ¿ Rapin , y el héroe del gato, y el héroe que hay en mí, por la passes ... y el héroe que ve en un salto, y attributo más Istio 17 persecution, Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí El héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no, no lo perdí El héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la entidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más se puede hacer? El héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Ni camino desandar Pero no, no, no lo perdí Este héroe que hay en mí Al que ir juntos a la paz El honor no lo perdí, se ve lo que hay de ti Para comer juntos a la paz